Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otro mazo de estándar, muy original, que ha cosechado buenos resultados últimamente y que ha dejado de ser un memedec. Ya no es un mazo por diversión ni para pasar el rato, porque ya digo, una vez que un mazo se juega y gana a mazos metajuego, es un mazo a tener en cuenta, ¿no? Y es la Monoblue Tempo. La Monoblue Tempo la tuvimos también la semana pasada, digo, no, la semana pasada, no. Bueno, el año pasado, la temporada pasada, era de los mejores mazos del formato y ahora vuelve no con tanto poder, ¿vale? O sea, no nos emocionemos, el mazo no es tan bueno como el del año pasado, pero te echas unas risas y ganas unas cuantas partiditas. Como siempre, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y hacemos un pequeño detest, comentamos las cartas que lleva, por qué las lleva, etcétera, etcétera, y luego nos echamos unas partidas a ver si nos lo pasamos bien y ganamos alguna. Vale, obviamente, Monoblue, pues nada, Teramandra. Es un mazo que lleva un montón de instantáneos y de conjuros, por tanto es fácil, bueno, conjuros no lleva ninguno, son instantáneos, por tanto es fácil poder activar la habilidad de Teramandra y convertirla en un 5-5-buela. Entonces, los primeros turnos de la partida es un 1-1-1-buela sin más. ¡Ojo! Un Flying Man, por 1-1-1-1-1-buela, no está mal, ¿no? El nivel de poder de las cartas sé que ha subido mucho en los últimos años, pero hace... al principio del juego, cuando Magic nació, el Flying Man, el 1-1-1-1-1-buela, era una carta buena, ¿no? Ahora ya... ahora son así y llevan otras dos habilidades más, ¿no? Como esta, lleva una habilidad extra muy buena que la convierte en un 5-5. Un par de copias nada más, pues porque no caben más, sencillamente, ¿vale? Spectral Sailor, motor de ventaja de cartas, es otra vez otro Flying Men, pero que además, como digo, otras dos habilidades extras. Tiene destello, lo puedes jugar a velocidad instantánea, y además pagas 4 y robas carta. Muy bueno. O sea, ¿qué puedo decir de una carta que por un mana azul tiene tres habilidades? Volar, estoy en inglés. Vale, estoy en inglés porque me acabo de importar el mazo. El mazo me acabo de importar del torneo Twitch Rivals que tuvimos hace unos días, en el cual este mazo hizo 5-1 en el primer día. Se lo hizo bastante, bastante bien el primer día, y por eso me llamó la atención y decidí traerlo aquí al canal, ¿no? Por eso lo tiene en inglés, lo acaba de importar. Marineros Spectral, Teramandra, ¿vale? Ya hemos dicho antes, dos cartas de las que realmente no hace falta mucha explicación. El mazo lleva un montón de bouncers. ¿Qué es un bouncer? Una carta que sube un permanente a la mano. Lleva 4 en una invocación, y bueno, ya lo estoy viendo por aquí, ¿no? Y 4 en la adoronzola atrevido. Lleva un montón de formas de ganar tempo, si es que al final por eso el mazo se llama monoblue tempo. El tempo es, digamos, tu posicionamiento en la mesa, ¿vale? Entonces, cuanta más ventaja tengas en ese posicionamiento, más tempo estás ganando respecto al rival. Subir permanentes a la mano, es cierto que pierdes ventaja de cartas, con la invocación pierdes una carta y el oponente no pierde dicha carta, pero tú ganas tempo. Con el adoronzola atrevido, como es tan bueno, que es un 2x1, no pierdes carta, lo puedes seguir jugando luego como criatura, como 3x1 bola por 3. Carta que al principio pensábamos que no iba a ser muy buena, y se está viendo jugar ya en otros formatos, así que me alegro por ello, por el diseño de la carta en sí. Y 4 copias de optar, pues el mejor cantrip que tenemos en estándar. Cantrip quiere decir carta con la cual robas carta, ¿vale? El optar por un azul, robas una carta, y adivinas uno antes de robarla, por cierto, que lo he dicho al revés. Así que hoy he dicho dos cosas nuevas, ¿no? Que a lo mejor, bueno, nuevas. Dos nombres que a lo mejor no conocíais del diccionario de Magic, algún día haré ese diccionario de Magic, lo tengo prometido. Bouncer, cartas que suben cosas a la mano. Cantrip, cartas con las que robas carta, ¿no? Bien, vamos al coste 2. Dentro del coste 2 tenemos, obviamente, de gollador salobre. Por 2 es 1, 2, 1, ¿vale? Está bien. Flash, vale, mejor todavía, pero es que va creciendo. Cada vez que juegas un hechizo en el turno del oponente, gana un contador más 1, más 1. Y lo habréis visto muchas veces. Degoyadores salobres que son 7-6, 8-7 y cosas por el estilo. A auténticas máquinas para ganar partidas, ¿no? Ada hipnótica. Ada hipnótica le falta a Flash. Bueno, ya es que ya si tuviese también destello, pues lo tendría todo, ¿no? Por 2 es un 2-1 vuela, pero no es la parte que nos interesa. La parte que nos interesa es la parte de instantáneo, que es una fuga de mana por 3. Por 3 hace que el oponente pague 3 más por un hechizo, o lo contraré esta, ¿no? Así que, bueno, es otro 2 por 1. Todo lo que sea 2 por 1 va a ser siempre bienvenido. 4 aplacar. Y 3 capturar la esencia forman un poco tu pack de counters de coste 2. No hay mucho que decir sobre ellos, ¿vale? La idea es jugar primer turno una criatura de coste 1. Segundo turno, si el oponente juega la criatura, capturar la esencia y ya empiezan a hacer crecer tus criaturas. Lo vamos a ver ahora en acción, este tipo de interacciones, ¿no? Los lados lanzolos ya comentados. 4 sabotajes, o sea, perdón, 3 sabotajes siniestros, aún más counters y si la partida se alarga con un Gatwick, pues puede que ganes simplemente. Te robas 4 o 5 cartas con él y luego, ojo, gira permanentes, ¿vale? Gira cualquier permanente, tierras, artefactos, criaturas, lo que sea. Los gira, que no sean tierra, ¿vale? Siempre que juegas un hechizo azul. Entonces, como muchos de tus hechizos son con destello, vas a poder girar las cosas, digamos, a tu placer, ¿no? Incluso en el mantenimiento del rival antes de que robe, le puedes girar las tierras para que no pueda jugar hechizos. Ya me estoy poniendo en un caso muy extremo, ¿no? Pero podrías llegar a hacer cosas de ese estilo. Y luego, bueno, pues 20 islas y un par de copias de Castillo y Vendaleza que no estorban nada. A mí me parece que 2 es el número idóneo para este tipo de tierras. Porque ya 3 o 4 te encuentras a veces en situaciones en las que te robas 2 o 3 de mano y dices, ahí va, tengo que jugar tierra girada los 2 o 3 primeros turnos. Y eso es un fastidio muy grande. No tiene mucho más el mazo. Un mazo muy simple, pero para mi gusto. Mazo precioso. Mazo muy bonito. Siempre que haya... O sea, a mí, a ver, una de las cosas que no me gusta del Magic actual es que todos, todos, todos los mazos tienden a bicolor o tricolor o más, o cuatricolor o pentacolor. Y eso no es bonito. A mí, bueno, no es que no sea bonito. Quiero decir, tiene que haber de todo. Tiene que haber monocolores también. Así que la mera existencia de que haya una mono red, una mono black, una mono white, lo que sea, le dan esa variedad al juego que necesita, ¿no? Que cada uno, además, pueda elegir su estrategia. A esta mano nos la vamos a quedar. Que cada uno pueda elegir. No, a mí me gustan tricolores. Pues juega tricolor. Me gusta monocolor. Pues hay una monocolor buena. Entonces está guay que este mazo exista. ¿Es un poco frustrante? Sí, porque lleva muchos counters. Y sé que hay dos cosas que la gente odia, sobre todo los jugadores novatos, que son los counters y las mono red de daño directo, ¿vale? Pero que sepáis que son vuestro mayor aliado. Los jugadores novatos no debéis odiar los mazos monocolores de counters o monocolores rojos de chispas. ¿Por qué no debéis odiarlos? No debéis odiarlos porque, como digo, son vuestra mayor baza. Suelen ser mazos muy baratos de montar. Te los puedes montar muy pronto. O sea, casi sin meter dinero o sin meter dinero. Incluso te los montas fácilmente. Te hablemos de white winnie, mono red o mono blue. La simic flash también es barata, ¿vale? O sea, los mazos de counters estos, este tipo de mazos suelen ser muy baratos. Vamos a aprovechar porque tenemos muchos counters y le vamos a contraestar un poco todo, básicamente. Y además son fáciles de jugar, normalmente, ¿vale? O sea, esta regla no tiene por qué cumplirse siempre obligatoriamente. Pero en líneas generales podemos decir que son mazos fáciles de jugar. Entonces, no los odiéis. Amadlos. Va a ser vuestro camino para entrar en este juego ganando. Ganan muchas partidas muy fácil. Y es una buena forma de ir aprendiendo. En serio, ¿eh? O sea, que nunca os digáis ¡Oh, odio los counters! ¡Oh, odio la mono red! ¡Oh, tal! No. Es un juego... Lo bonito de Magic es que hay de todo, ¿vale? Entonces, hay de todo para bien y para mal. Claro, lógicamente. No puede haber de todo solo para favorecerte a ti, claro. ¿No te gusta la mono red? Pues montate mazos que ganen a mono red. ¿No te gustan los counters? Montate mazos que ganen a counters. Esa es mi recomendación. Si robamos cuarta tierra, sería lo perfecto. No hemos robado cuarta tierra, pero hemos robado otro counter. Ey, como ha perdido tantas vidas. Ah, sí, que ha jugado dos tierras que... Ha pagado dos vidas con ellas, ¿no? Por eso ha bajado hasta 12. Ojo que le matan nuestras criaturillas voladoras. Por cierto, ¿qué narices está jugando nuestro oponente? Es que, como he estado charlando de cháchara y de parloteo todo el rato, no he caído en lo que está haciendo nuestro oponente. ¿Qué ha jugado? Es una Simic con Bestia Namoradiza. Es la primera vez que veo jugar en Simic Bestia Namoradiza. La primera vez. Obviamente vamos a gastar esto. Habría preferido una tierra incluso por encima de esto, porque ya teníamos un contra el mano. Se lo está pensando mucho, no hay mucho que pensar. Vamos a contrarrestar eso. Eso es mucha ventaja de cartas. Y todavía tenemos otro contra el más en mano. ¡Guau! Igual, habría preferido una tierra, pero tampoco está mal. Una de las pegas es que esto no cuenta como instantáneo hasta que va al cementerio, y al cementerio probablemente no vaya nunca. Lo digo más que nada para la Teramandra. Si le contrarrestamos esto, no puede tirar luego lo... No puede luego tirar la Bestia Namoradiza. Vamos a contrarrestarlo. O sea, no creo que tenga otra cosa en mano mejor que una Bestia Namoradiza. Así le cortamos el token 1-1 y además le cortamos la propia Bestia, porque al ser contrarrestado este hechizo no va de aventuras. Me voy a quedar la Isla. Me voy a quedar la Isla porque además estamos cerca de poder activar esta Teramandra. Vamos a ganar de una forma muy triste, muy renqueante. No hay de 1-1-1 pegando de 1-1-1 todo el rato. Ese bicho es un problema. Obviamente no. Podríamos jugar el Godwick y robar una carta. Y luego cada vez que jugamos un hechizo azul le giramos sus permanentes y seguimos atacando. Ya no tenemos más contes, así que no hay que andarse con tonterías. Venga, vamos a jugar el Godwick. Es un poco pobre. Te lo digo, una vez que está en juego Godwick, cada vez que jugamos un hechizo azul... Ah, está bueno esto. Cada vez que jugamos un hechizo azul le giramos uno de sus permanentes, le giramos los bloqueadores, atacamos y ganamos. Ese es el plan. Está jugando un mazo muy raro, ¿vale? El mazo del rival no es un mazo bueno. Claro que el nuestro tampoco puede decir que sea un mazo tier aquí... Invencible, ¿no? Está poniendo el cursor sobre el Godwick leyéndolo. Obviamente no es una carta que se juegue muchísimo. Oh, una crisis 2-2. Mira el capturado de la esencia. Bueno, ¿cómo queréis que lo hagamos? Creo que lo suyo sería... Jugaré la de hipnótica y le giramos, por ejemplo, la crisis. Y podemos tirar también esto. Más que nada por el uso del maná. Le subimos eso a la mano y le giramos el token. Le podríamos subir el token a la mano y haberle girado el 1-4. Anda, pues... A ver, el Godwick no había jugado el mazo, ¿vale? Lo estoy jugando por primera vez. Pero no había pensado que podía ser tan útil realmente. Es más, incluso podríamos haber hecho esto en su turno. Podríamos haber esperado que jugase a criatura y echarle un capturado a la esencia. O anular en vocación a algo y haber girado en su propio turno las criaturas, o lo que sea. Incluso en el mantenimiento le podríamos subir algo a la mano y haberle girado las tierras. Pues no había pensado que el Godwick es bueno porque te permite robar cartas si acumulas muchas tierras. Pero es que además, me mola mucho el nombre, me acabo de dar cuenta. Ya tengo nombre para Godwick. Godwick el machito. Ya tengo nombre. Se une a la lista de cartas con nombres graciosos como... Como Kenryth el rey retrasado. El posadero de extremo duro. Las cumbres de gredos. Ahora sí le voy a subir a la mano el token. Y le giramos una crisis. ¿Y qué hacemos? Le subimos la otra crisis a la mano. Pegamos de 7, de hecho. No, gire... Espera, espera, espera. No, no. Me estaba equivocando de ladroncelo. Lo jugamos simplemente, le giramos la otra crisis, atacamos y ganamos. Pues ojo con Godwick. No me había dado cuenta de que en este tipo de enfrentamientos pudiese ser tan... Bueno, tomad, este mal no ha contado esta partida, ¿vale? O sea, no ha contado porque el rival no ha jugado nada. A ver, no ha jugado nada porque se lo hemos contraestado todo, también es cierto. Pero aunque no se lo hubiésemos contraestado, no he visto yo mucha sinergia en su mazo, ni una idea clara, ¿no? De lo que estaba haciendo. Solamente juego a bichos. Pues juego bestias enamoradizas y juego crisis. Ya está. Pero muy plano, digamos. A lo mejor ha tenido mala suerte y no le han salido a las cosas. De todas maneras, la combinación verde-azul Simic con bestias enamoradizas no le veo mucho sentido. ¿Veis? ¿Veis? Saliendo nuestro oponente. No sé si nos podemos caer esta mano. Me voy a quedar porque tenemos el Unshammon. Posiblemente sea una Jeskai de Fuegos de la Invención. La Jeskai de Fuegos de la Invención creo que es un buen pairing porque le contraestas los Fuegos de la Invención. Le contraestas el siguiente hechizo y básicamente has ganado la partida. Y además que no juega nada... Bueno, sí. Puedo jugarte el Teferi en el tercer turno. Si juego un Teferi ahora... Hemos perdido. O sea, básicamente. Si juego un Teferi hemos perdido. O sea, si hace ahora Janura-Teferi... Hemos perdido. Porque es que nos anula... Ufff. Qué tranquilo me quedo. Nos anula la mano entera, ¿eh? Con un Teferi. Ahora ya ha perdido él. Pasados este turno... No tiene blanco. A ver... Dudo que sea Icet. Voy a buscarme una Isla con este Octar. Necesitamos un poquito más de mana. Vale, perfecto. Esa Isla nos gusta. Ahora ya, fijaos, tenemos... Si juega algo bueno... Lo contraestamos. Si no... Pues devolvamos a la obra al final del turno y ya lo empezamos a hacer crecer. Muy raro su comienzo. Es una Icet. Esto es muy raro. Vale, te vamos a gastar... ¿Por qué no nos deja gastar esto? Algo me estoy perdiendo. Ah, vale, vale, vale. Se me ha ido la olla. Que contra este hechizo se cueste 3 o menos. Que eso cuesta 4, claro. Estoy tontísimo. Me voy a guardar el Octar en mano. Tenemos lo que necesitamos. Es decir... Eh... Buah. Prefiero hacer el signo de turno degollados a la obra y optar. Sigue sin llanura. Se nos acaban los counters. Pero no importa demasiado. A ver, incluso eso. Podríamos subir a la mano y tal. Pero ese bicho mejor muerto... Pues parece que es una Icet. Una Icet de fuegos de la invención. No sé hasta qué punto eso tiene sentido. Pero lo es. Lo es así, vamos. Es Temur. Esto es incontraestable. Oh, qué problema. Bueno, se lo podemos subir a la mano. Voy a optar. En respuesta. Voy a jugar un segundo degollados. Ay, qué tonto estoy. ¿Por qué no he jugado primero el degollador? No me he dado cuenta. Esto es un fallo grave por mi parte. Fallo grave, sí, sí. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Ah, qué diferente habría sido esta partida. Si os he tirado optar antes, esto ya sería un 3-2 y no me lo podría matar con el... ni mi Z. Se lo subimos a la mano. Ah, qué fallo. Fallo muy gordo, ¿eh? Porque con dos degollados alabres muy gordos... Tendríamos todas las de ganar. Lo voy a jugar igualmente. He metido la pata. Supongo que va a volver a jugar el nímite. Así que lo más inteligente... Supongo que es guardar dos criaturas e intentar ganarle atacando. Voy a activar una de estas tierras en el mantenimiento para mejorar nuestro robo. Así que pongo la parada en el mantenimiento antes de hablar... Ya digo, el fallo. Se me ha ido la olla. Tendría que haber jugado de gollador, optar... Y esto habría sido un 4-3. Le habríamos dejado con dos vidas menos, con cinco vidas. Y ya sería un bicho que no se moriría con el tiro. Pues o tiene un unsammon... O está casi muerto. Creo que el marino espectral nos viene bien. El capturar la esencia tampoco está mal. No sé si quedármelo incluso. A ver, ya... Venga, va. Haríamos ganar esta partida. El turno anterior si no hubiese cometido ese misclick. Bueno, más que misclick ha sido un misplay. O sea, un despiste más bien. Porque no me he dado cuenta de que lo tenía en mano. Y habría sido lo óptimo. Me he dado cuenta después. Cosa que me pasa muchísimo, ¿no? Pero me doy cuenta siempre al instante siguiente. ¿Vale? Vale. Esto es clave porque ya no puede... O bloquea uno o bloquea el otro. Vamos a ver qué... Qué respuesta tiene. Oh, no bloquea porque había perdido. ¡Guau! La habríamos ganado mejor si no hubiese cometido ese pequeño fallo, ¿vale? Pero bueno, que la vamos a hacer. Buena partida, buena partida. Mola mucho el mazo, mola muchísimo. La verdad es que mola mucho este mazo mono azul. Y no lleva... ¿Qué lleva? Lleva cuatro míticas. Lleva los cuatro ladroncelos atrevidos. Dos Gatwick, que son raros. Los castillos de Vendaleza podéis pasar de ellos, ¿vale? La tierra esa... Se pueden cambiar por islas. No vais a notar nada. Y ya está, ¿no? O sea, que es un mazo bastante budget, bastante barato. Esta mano está bien. O sea, está en la media de lo que es este mazo. Le vamos a contrastar la bestia de la moraliza con un capturar la esencia. Lo cual va a estar guay. Pues otro mazo verde. Para los que decían que el verde había muerto, al prohibir había una vez. O el Oco. O el Bale of Summer, el velo del verano, que nadie jugaba. O sea, nadie juega en Best of One, que es el mundillo en el que nos movemos normalmente aquí en Magic Arena. Nadie juega velo del verano. O sea, vamos. No lo he visto jugar nunca. Vale, juega otra. Pues le vamos a contrastar las dos. Y ataca, ¿eh? Qué valiente. Lo he jugado para ver si no atacaba. Vale, pues captura la esencia este turno. Hada hipnotica al siguiente. Tenemos como los dos siguientes turnos bastante cubiertos, de hecho. A ver. De hecho, el problema puede ser que juegue una bestia buscada. Puede que juegue en el cuarto turno una bestia buscada y nos va a poner en apuros esa bestia buscada. La buena noticia. ¿Eh? ¿No he bloqueado? Se me ha ido. Si juega una bestia buscada, se la podemos subir a la mano, ganar un poquito de tempo. Aquí no sé qué ha hecho el turno anterior, que se me ha ido la olla. Vale, esta es la que contrastamos de esta manera. O sea, es bicho de primer turno y a partir de ahí counter, counter, counter. Vale. Ah, bueno. Ya tenemos respuesta para la bestia buscada. Así que esta partida ya está bastante a nuestro favor. Sí, es cierto que la carrera de vidas la va ganando él un poquitito. Pues es una golgarida aventuras. Creo que es buen pairing. No lleva mucho removal, entonces cualquier criaturidad de las tuyas acaban sobreviviendo. Lo vamos a contrastar. Lo vamos a contrastar porque es 2x1. Ah, no, ¿lo ha jugado como criatura? Ah, se me ha ido la olla. Mira, no hacía falta contrastar eso. A lo mejor me metió la pata. No sé por qué, en mi cabeza, pensé que lo estaba jugando como instantáneo. Como es instantáneo, ¿verdad? Sí. Vale, pues juega eso como criatura. Vale, interesante. Vamos a aguantar este turno. A ver si... Yo creo que me va a comer el ataque. Ese ataque me lo va a comer perfectamente, sin problema, para guardar la placar. Por si juega... Ya digo, me da mucho miedo bestia buscada o algo por el estilo. Bajamos a 9. Creo que nos lo podemos permitir todavía. Él sube a 14. Y no juega nada. Vale, en ese caso... Le vamos a subir a la mano el gine de homicida. Le puedo volver a jugar si quiere. Ya sea como instantáneo o como criatura. Y quizás sea el momento del Gatwick. No hemos robado ni una carta con los marinos espectrales. Hemos estado jugando hechizas todo el rato. Parece que va a jugar un removal. A ver, se lo podemos o bien contrastar... Contrastar lo es lo idóneo. ¿Por qué? Porque... Y además con el aplacar, para tener 3 de mana libres para jugar el ladroncelo atrevido a final del turno. Porque así no lo puedo jugar luego como criatura. Así de simple. Al contrario, esta es como su parte instantánea. Al final del turno voy a jugar ladroncelo atrevido. ¿Veis la bestia buscada? Todo el rato hablando de ella. Al final nos la clavó. Pegamos de 8, ojo. Hemos perdido. 2, 3, y 3, 6, y 2, 8. Le dejamos a 1. Y podemos jugar Gatwick. Pero no podemos girar esta bestia buscada. Ah, bueno, Gatwick sí puede bloquear la bestia buscada. Cierto. Si tiene cualquier removal y nos mata a Gatwick, perdemos. Bueno, es lo que hay, ¿no? Como se suele decir. Bueno, puedo jugar y robar una. Por si será un Unsalmon. O un hechizo de coste 1. Y entonces en su turno, un Optar también os podría haber valido. No ha habido esa suerte. Si tiene un removal, hemos perdido. Todo el rato hablando de la bestia buscada final, nos la lió la bestia buscada. Si hubiésemos robado ahora un Optar, o un Unsalmon, o un Marino Espectral, le podríamos haber subido en su turno. Bueno, haber girado con el Gatwick. Joder, el Gatwick es muy bueno. Merece la pena a veces jugarlo incluso sin robar cartas, solo por su habilidad en este mazo, que tienes mucha facilidad para jugar muchos hechizos azules. Porque es mono azul, lógicamente. La casualidad. Y además en su turno también, porque muchos de ellos tienen destello o son una bestia instantáneo. Si roba carta, pierde. Se ha suicidado. ¡Guau! Hemos ganado la partida. Qué partida más divertida y más al límite. Y estas son las partidas buenas de Magic. Me ha gustado muchísimo este mazo. Este mazo lo jugaría bastante, ya no solamente por forfán, es que tiene muy buen pairing contra los mazos buen del formato. Contra Jeskai tiene que ir bastante bien, por ejemplo. Y es uno de los mazos fuertes del formato. Así que bueno, espero que el video se haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!